El Fondo de Capitalización Laboral es un ahorro para auxilio de cesantía que fue creado con la intención de permitirle al trabajador atender sus necesidades inmediatas ante una situación de desempleo o por cumplimiento de cinco años continuos con un mismo patrono. Este ahorro es obligatorio por ley, se constituye por los aportes patronales de un 3% calculado sobre el salario bruto mensual del trabajador. En el Banco Popular iniciarán la reparte sin correspondiente a este quinquenio en el mes de abril, por lo que si usted pertenece a este programa del banco, puede acercarse en esa fecha a retirarlo. Sí, en esto ahorita a partir de abril estamos devolviendo nuevamente lo que llamamos los cinco años, el quinquenio, eso pues es el aporte que ha hecho cada persona a su ahorro durante los últimos cinco años. Recordarles que también si no quieren hacer fila, si no quieren venir en ese momento, pueden acercarse a las agencias, aquí nosotros tenemos una área de pensiones, porque es la operadora de pensiones la que le corresponde esto, y le podemos dar la información e inclusive pueden hacer su formulario de una vez y llenarlo para que de manera automática les sea depositada en su cuenta de ahorros, y así no tenga que verse con alguna complicación en tiempo para después venir a retirarlo. Lo importante es que lo aprovechen, es una muy buena oportunidad de contar con un ahorro y más bien motivarles para que puedan incentivar el ahorro, que no lo gasten, que lo inviertan, ojalá en algún ahorro a plazo, en alguna cuenta naranja que hoy nosotros tenemos, productos le podemos dar varios, pero lo importante es que hoy se acerquen, puedan llenar su formulario y de esta forma evitarse cualquier inconveniente por cantidad de personas que siempre van a llegar en estos meses de mayo, entonces desde abril ya se les puede estar depositando, pero es muy importante que se acerquen las agencias. Si ustedes de los que piensan ahorrar este monto, considere que en el Banco Popular cuentan con un sistema de ahorro llamado la cuenta naranja, que tiene varias ventajas, por ejemplo usted puede disponer de su dinero en cualquier momento a través de la página web o en una de las oficinas del banco. El monto de apertura es de 5 mil colones y tienen la oportunidad de programar sus ahorros ya sea en colones o dólares. También gana intereses desde el primer día sobre lo ahorrado y lo más importante es que es inembargable, es decir, que sus ahorros estarán protegidos, excepto por pensión alimentaria. Algo muy importante es lo que nosotros llamamos, que también hemos venido promocionando en los últimos años, que es el tema de finanzas sanas. La finanza sana, la primera parte es aprender a ahorrar. Creo que nos hemos equivocado a veces cuando uno dice que del ingreso que recibe llama ese salario de ingreso, uno gasta y al final lo que le queda lo ahorra. Hay que darle vuelta, hay que recibir el ingreso o el salario, ahorrar una porción y más bien el restante que le sirva para vivir. En este caso, que es un ahorro extraordinario, que es un monto que se viene acumulando durante 5 años, la mayor recomendación es, trate de no tenerle un efectivo en sus manos, sino que sea depositado en su cuenta y que vaya pensando de una vez cuál podría ser un instrumento que le sirva para ahorrar. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta que estamos promocionando mucho durante el final del año pasado y este, que es lo que llamamos la cuenta naranja. ¿Por qué nos interesa mucho que las personas la conozcan? Porque es un producto de ahorro fácil, la puede abrir por internet, le puede hacer transferencias programadas para que vayan guardándose ahí y además no está ligada a una cuenta de débito, a una tarjeta de débito, perdón. Esto hace que entonces no sea parte de su blog o caja, ya no lo va a gastar. Y además le gana intereses de manera diaria. Entonces eso es un instrumento que le puede servir mucho en estos momentos para que pueda hacer un ahorro con ese quinquenio. Cuidarlo, ojalá no salga a la calle con efectivos si va a comprar, que lo use con la tarjeta, si va a hacer compras y que trate obviamente de sacarle mayor provecho. Tome precauciones para no despilfarrar el dinero. Es importante que usted haga una valoración de sus ingresos contra los gastos para así optimizar mejor su dinero y no verse en problemas. Sí, en esto creo que es un tema de cultura y hábitos. Nosotros como institución financiera hemos venido haciendo un gran esfuerzo en los últimos años de darle charlas a las empresas, a las escuelas, a los colegios de finanzas sanas para explicarles cómo hacer un flujo de caja. Lo que nos llamamos es un presupuesto, ingresos, gastos y qué gastos usted puede eliminar en función de poder ahorrar. Me parece que eso es fundamental. Hoy de cada colón que el costarricense recibe de ingresos muchas veces ya ha gastado un colón 25, un colón 50. Entonces tiene que recurrir a otros medios que le va a afectar su presupuesto familiar. De nuevo el llamado es a que aproveche de los instrumentos. Hoy hay muchos instrumentos financieros, de una simple cuenta de ahorros comúnmente llamada, hasta instrumentos de mayor seguridad y rendimiento que le puedan dar obviamente la mayor seguridad para el manejo de sus finanzas. Si desea abrir su cuenta naranja en el Banco Popular puede acercarse a sus oficinas o bien en el sitio web www.bancopopular.fi.cr ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!